El tránsito en Avenida Argentina a la altura de Colón, en donde un camión vuelca sobre al menos 3 vehículos menores, dejando como resultado 11 lesionados que han sido trasladados a distintos centros asistenciales. La complejidad mayor se dividió en la liberación de un paciente, conductor del camión que se encontraba atrapado, y se aplicaron maniobras de extricación para el rescate seguro del paciente. Actualmente las unidades se mantienen en el lugar en prevención para que el camión sea retirado de manera segura. Al lugar concurrieron 4 compañías de bomberos de Valparaíso con aproximadamente 20 bomberos.